Ese tío es bien tacaño, ¿sí o no? Ya sé ya qué vamos a hacer, hay que dar una lección. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? ¡Brujo! ¡Brujo! Yo no tengo miedo, ¡brujo! 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 ¿Ya, amigo? ¿Ya está? ¡Espérate, pues! ¿Tan apurado estás? ¡Nancy! ¡Pancito, mamá, y cómprame! ¡Ay, qué rico, tío! ¿Cuánto está, tío? ¡O un solcito, no mami, un solcito! ¡Ah, sé! Yo no había traído mi plata, que salga mi amiga en ahí, quizás ella tiene plata para que me preste para comprar. ¡Pancalvino, más grande! ¡Tú verás, guabito, guabito! ¡De trigo! ¡Hola, tío Jacinta! ¡Buenos días! ¡Hola, ella! ¡Mami, compre un pancito! ¡Un solcito! ¡Qué pancito! ¡Qué pan, guabita! ¡Ah, su agua! ¡Qué rico, tío! ¡No, no tengo plata! ¡No, no tengo plata! ¡Ay, tío, fíame, pues! ¡Mamá, mía! ¡Hoy día no fío! ¡Mañana sí! ¡Ay, cómo es eso, güey! ¡Te vamos a pagar! ¡Fíame, por ti! ¡Hoy día no fío! ¡Mamá, para que no lo siente conmigo! ¡Chaprito, te voy a invitarte! ¡Ay, qué río, guabita, pues! ¡Rico, chame, que ves el don Caliente y tres! ¡Gracias, tío! ¡Ay, ya, pues! ¡Gracias, tío Tacaño! ¡Chao, tío Tacaño! ¡Ven, no, aquí te voy a llevar a entrar! ¿Cómo voy a fracasar tú? ¿Ah, si voy a fracasar tú? ¡Es chica, no tienen plata! ¡Es chica, no, aquí te voy a ir! ¡Ese tío es bien Tacaño, Sion! ¡Sí! ¡Ya sé ya qué vamos a hacer! ¡Hay que dar una lección! ¡Sí! ¡Bes, la la la! ¡Pan! ¡Pan, tacho! ¡Pancito! ¡Estás negociante, ya! ¡Cómprame pan, 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 un bolito! ¡Nomá, calentito, calentito, panzito, papi! ¿Qué panzito es? ¡Vale! ¡Guau! ¡Pero santo! ¡Que nos de! ¡Un solcito! ¡Un solcito para probar! ¡Que rico moguita! ¿Cómo? Padre y hija son brujos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo han convertido mi pan al perro? ¿Verdad que eres brujo? ¡Santo! ¡Por ahí la gente hablaba! ¡Esa familia son brujos diciendo! ¡Este señor está loco! ¡Esta loco! ¡Toda la vida con problemas! O sea, a la gente estás engañando ¿Quieres vender perros? ¡No! ¡Tú eres brujo! ¡Mira cómo se convierte el pan al pan! ¡Uy! ¡Mira! ¿Cómo vas a engañar a la gente? ¡Brujo! ¡Tú eres viejo! ¡Yo lo tengo! ¡Mira! ¡Ahorita! ¿Que tienes? ¡Mira aquí! ¡Baly! ¿Qué tienes? Hey Rosito! ¿Qué le ha hecho? juro que este— ¿Cómo te va a decirte brujos también pa? ¡Brujo! 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 ¡ichi! Yo lo tengo miedo brujos Brujo, yo no tengo miedo, brujo. Oye, casito, anda a tu casa a descansar, tú estás ahí, andando vendiendo perritos, seguramente este perro ni siquiera es de él. Es seguro, alguien se habrá traído por no trabajar, perros está vendiendo. ¿Están diciendo? Engañando a la gente, ¿no? Encima tratando de brujo todavía. ¿Le has dado oferta? Yo no tengo. Lleva tu perro. ¿De quién habrá traído este perro también? Brujo, brujo. ¡Vaya a trabajar hoy, gocioso! Bruja, padre, hijo. No. ¿Por qué me ha dado oferta? No, 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 no. Ay, hijo ya, el pobre hombre se ganará su vida pues vendiendo algo, pero... Oye, está volviendo loco, creo. Ese... Casito, ¿cómo va a vender perro diciendo pan? Sí, pues... ¿Parte las dos, creo? No, 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 no. No, 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 no. Para que no diga brujo todavía, hijo. ¡Hahah! ¡Hahah! ¡Hahah!